Vea cada sábado desde las 2 de la tarde por Telecable Barahona Canal 10. El programa diferente de la televisión en Barahona. Osvaldo Rocha Internacional. Entrevistas, noticias, farando, videos musicales y mucho más. Osvaldo Rocha Internacional. Sábados 2 de la tarde por Telecable Barahona Canal 10. No te lo pierdas. No te lo pierdas.